Bueno, tres ejercicios. Primero, os vuelvo a repetir, los bloques son para niños, ¿vale? Y yo lo dejaría en inglés, pero bueno, vamos a programar Python Editor. Venga, el primero. Antes hice una clase super guay hablando de mate, así que, porque no se me ocurría que hace ya, porque me habían gastado todas las fórmulas y todas las cosas de volúmenes y áreas y no tenía yo imaginación. ¿Qué está dando en matemáticas ahora? Vale, ya, 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 ya lo tengo, ¿vale? Venga, me gusta. Álgebra, lo que pasa es que está bien, ha venido a funciones, pero bueno, tiene que ver con el álgebra porque tiene la X, ¿vale? Como tiene la X, me vale. Lo que viene después de álgebra, fíjate si es bueno, que os adelanto ya los temas siguientes. Son las funciones, vais a ver rectas, pero como eso es la recta en la hora anterior, voy a hacer algo más difícil, porque aquí hay gente que se merece, hace cosas difíciles. Entonces voy a poner Y igual a X cuadrado. Hostia, no sé ni escribir. X, el gorrito ese, esto no lo tenéis que hacer ustedes, esto es para que veáis, X al cuadrado. Para cuando deis las funciones, hay programa para hacer funciones. Yo he encontrado este que es Wolfram Alpha, pero hay otro que está mucho más suelo que es GeoGebra Funciones. No. Calculadora gráfica de GeoGebra. ¿Vale? Que lo vais a usar, que yo lo usaría, porque vais a tener que hacer recta en el tercer trimestre a tope. Si se abre, que se ha abierto. Yo pongo, por ejemplo, Y igual a 2X. Y me sale la recta a dibujar. Y además, si queréis, sale la tabla. Esto tiene, esto es una barbaridad. Pero yo quiero hacer X cuadrado. ¿Por qué? Porque me da la gana. Para ponerlo más difícil. X elevado, está aquí. ¿Lo veis o no? Ahí abajo, es que no sé cómo se pone. Ah, mira qué bien. X cuadrado. Esto es X cuadrado. X cuadrado es una parábola. ¿Vale? Entonces me hace un programa y ya que yo le meto un número positivo o negativo y me calcula el cuadrado del número. Nada más. Esto no tiene ninguna complicación. ¿Cómo meto el número? El número, ¿cómo lo llama? X. En principio vale 0. Y ahora voy a usar los dos. Un error ocurre loading de Turki. ¿Qué ha pasado? ¿Había un error? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Había un error? ¿Qué significa loading? Loading. Que está cargando. Bien. Por favor, calláis. Si responde, está respondiendo ella y está respondiendo bien. Está respondiendo con lo que estamos haciendo en clase. Está bien. Cargando el Turki. Turki. Turki es herramienta y kit conjunto. Pues el Turki es conjunto de herramientas que hay aquí. ¿Qué hago si no carga? F5. O le dar. O recargar. Abandonar página. Ahora sí. Ah, mira. Yo creía que iba a perder el código. Esto, como yo voy a ser de Jesucristo, estoy haciendo un ejercicio de parábola. ¿Vale? Chistaco. Esto es una parábola. Y también los cuentos que gustaba Cristo que tenían al final una enseñanza. Parábola. La parábola del hijo pródigo, etc. Voy a hacer esto. No hay que aprender. O sea, a ver. Hay que aprendérselo. Es que si digo que no usted ni que aprender algo, no lo vaya a aprender. Entonces, hay que aprendérselo. Claro que sí. Todo hay que aprendérselo. X igual a X más 1. ¿Vale? Si pulso el botón B, voy a hacer que los dos botones sean para sumar y restar. Para cambiar el valor de la X. ¿Vale? Y ahora, como no me quedan botones, voy a usar el... El... ¿Dónde está? Touch logo, que es esto. Está aquí. Si toco el logo, me tiene que mostrar. En la pantalla. Yo soy muy apretado. Y yo quiero que me lo ponga una variable. Y igual a X por X. Si quiero elevarlo al cuadrado, puedo poner esto. Display, scroll y... Fite tú. Vale. Esto es una tontería, profe. Porque esto, ¿para qué me vale a mí en la vida real? Lo mismo que el Instagram. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro al cuadrado, dieciséis. Hombre, yo os quedo cuatro al cuadrado, doce. La, 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 la. A ver qué número sale ahora. Dos cien... Dois mil... Dos mil veinti... Dos veinticinco. El cuadrado de un número, no sé qué número es, pero el cuadrado de un número. ¿Vale? uno ya lo podéis copiar ¿para qué sirve esto? igual que esto igual que esto